A ver, mira, tienes que usar el cuchillo y el tenedor. ¿Cuchillo, tenedor? Hazlo. A ver, a ver, yo te ayudo. A ver. Así. Pero la niña no puede regresar con Soledad Romero. No, no. Si no es Soledad Romero quien viene a llevársela, soy yo. Usted lo leyó. Es la voluntad del padre de la niña. Si quiere, pleito lo tendrá. Yo no soy como Soledad ni como Rosalinda. Yo sí le armo un escándalo y su apellido va a sonar. ¿Y en qué forma? Al final, usted saldrá perdiendo. Así que usted dirá. ¿Así? Así. Vaya, vaya. Ahora mi bella por diosera, de pronto es una verdadera damita. Vamos a brindar. Por tu éxito. Porque algún día llegues a ser lo que yo me propongo que seas. ¿Se le ofrece algo, señora? Trae a la niña. Y entrégasela a esta señorita. La, la niña. Sí, ¿no hablo claro? Sí, sí, señora. Voy enseguidita. Me alegro que sea tan razonable. Yo sé cuánto he perdido una partida. Es que debe saber, Valeria, que en mí encontré una adversaria digna de usted. No me diga. Yo no soy blanda. Cuando quiero obtener algo, no me detengo ante nada. A mí. Usted no me hubiera podido volver loca ni arrebatarme lo que es mío. Le juro que no. Dásela. Dásela. Con el apuro, solo recogí la pañalera. Es suficiente. En la casa tiene algunas cosas. Y el...